Hoy vamos a hablar de por qué me he adherido a la causa del Club Zero. Es una de las películas de la jornada Club Zero de Jessica Hausner, una directora austriaca. Básicamente se trata, Club Zero se trata de no comer. ¿Y qué hago yo en este festival? Pues beber agua, comer sobres de jamón ibérico que me he traído de España porque no tienen gluten. Si es que es así, lo he pasado en la frontera. Y pan sin gluten que ayer conseguí pasar en la sala de Boussy llorándole al segurata y jurándole por mi vida que no lo iba a comer dentro de la sala. Esa es la vida en Cannes. Pero bueno, vamos a hablar de la película Club Zero que me ha gustado mucho porque la directora habla de los trastornos de la alimentación pero también de los falsos gurús, Noemí Arguelles, de las dietas. Estas influencers que te dicen lo que hay que comer, los ayunos que hay que hacer y cómo los jóvenes están influenciados por ellas. Encima jóvenes que tienen una autoestima regulinche y que van a colegios privados donde las modas, el lujo y todo lo que cueste dinero merece la pena. Y unos padres bastante pijiprogres en unos casos, un poco pijos carcas en otros, pero que les tratan fatal. Una película con una estética muy cuidada. La verdad es que es muy interesante lo que plantea, aunque tiene un final un tanto ambiguo que a los americanos se les ha puesto de los nervios. A mí me gusta y creo que al jurado esa cosa cínica le puede gustar. Rubén Auslum, Julia do Cournot, recordemos. Otra película que esta sí que es nada de cinismo, solo buenas personas, humanismo. Aki Kaurismaki, el director finlandés, ha hecho una película maravillosa, Le Fui y Mort, que es el título de la canción que cantaba Issa Montand sobre el poema de Jacques Prevert, que cuenta una historia de amor de esos perdedores de las grandes ciudades que viven en casas pequeñísimas, que no podrían pagar el alquiler en una ciudad como Madrid. Pero que a pesar de eso son felices, se enamoran y tienen una dignidad maravillosa. Y como el cine es el refugio para esa clase obrera que puede acceder a la cultura. Y eso es maravilloso. Y ese es el mensaje que nos tenemos que llevar de Cannes ahora que estamos en campaña. También me gustaría hablar un poquito de The Idol, que bueno, hijo, se ha hecho un blonde bastante fino, y es que vuelvo a Noemí Arguelles, que es mi gurú de las dietas y de la vida. Un coño vixelado es un coño vixelado y hay que vixelarlo, Barry Levinson, Sam Levinson, Barry Jenkins, voy a decir, Sam Levinson. Un coño vixelado no se muestra, un coño vixelado se vixela. Punto.